Bienvenidos a una nueva emisión de Directo Bogotá Televisión, el noticiero joven de la capital. Hoy como siempre traemos toda la información para estar al tanto de la actualidad. Vamos con nuestros titulares. 912 maestros fueron aceptados en el proyecto Profes a la U, que da formación gratuita en el distrito. Proyecto del Colegio Público más grande de Bogotá ya tiene retrasos en su construcción. Más de cinco localidades de la capital están en riesgo de inundaciones y desplazamiento debido a las temporadas de lluvias. Semana de la infraestructura en Usaquén. Habitantes de Eco Barrio, La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe, celebraron el Día del Agua el pasado 23 de marzo. La obra Cadáver Exquisito volvió al escenario. Con 1.515 postulaciones cerró la convocatoria Profes a la U de la Secretaría Distrital. Tuvo cerca de 800 cupos en cursos, diplomados y seminarios. Profes a la U tiene una inversión de 1.500 millones de pesos para 12 programas. El distrito hizo alianzas con entidades formadoras públicas y privadas y universidades. En Bogotá hay unos 35.000 maestros para más de 1.400.000 estudiantes. Tiene dos capítulos. Uno de formación permanente, para quienes no lo conocen, son allí metemos todo lo que son cursos, seminarios cortos, diplomados. Queremos que haya profesores de maestrías y doctorados que lamentablemente hoy no nos dispone ni la Secretaría de Educación ni tampoco el Ministerio de Educación Nacional para sus empleados públicos, en este caso los docentes y directivos docentes. Las peticiones de los sindicatos del Distrito Zona, ampliación de la planta docente, mejoran los contratos de los trabajadores, asignamiento de las aulas, conectividad y flexibilidad curricular. En el plan de desarrollo de Claudia López se proyectó darle formación posgradual a 5.000 docentes. Al cierre de 2022 se acercaba apenas la ejecución a una cifra de 2.000 y definitivamente la Secretaría no va a poder cumplir. Cerca del 66% de los trabajadores en el distrito tienen posgrado y pregrado, según la directora de formación docente. A la convocatoria admitieron a 912 maestros que luego de la Semana Santa inician sus procesos de formación. Se presentó un retraso del 1% en la construcción del colegio más grande de Bogotá. La entrega está destinada para marzo del 2024. El interventor Gerardo Osorio aclaró que la cifra no sería preocupante si se mantiene dentro de este porcentaje. Hay unas afectaciones por temas de clima, las lluvias nos han afectado un poco los últimos meses, mes y medio que hemos tenido algunas lluvias, aunque la semana pasada fue benévola. A pesar de las demoras, el proyecto cuenta con un 7,14% de avances que representa el inicio de las excavaciones, la creación de 43 pilotajes y las cimentaciones de las placas subterráneas. En la obra contamos con maquinaria para la ejecución de las actividades mencionadas como piloteadoras, grúas auxiliares, retroexcavadora, mini cargador, vibro compactador y ya herramienta menor. La obra ha destinado 4 mil millones de pesos de una inversión cercana a los 55 mil millones. Aún no hay estimaciones de sobrecostos por el atraso del proyecto. Estamos haciendo el seguimiento pertinente a la programación de obra, generando obviamente las observaciones en conjunto con la misma Secretaría de Educación y acorde con los comités semanales que se hacen con el contratista. La Secretaría de Educación no atendió al llamado de Directo Bogotá para pronunciarse sobre los inconvenientes presentados. 245 mil personas se encuentran en riesgo por deslizamientos a causa de las lluvias en Bogotá. Cinco son las localidades más afectadas. El IDAM afirmó que las lluvias hacen parte del clima común del país. En este caso particular venimos de un fenómeno de la niña que superó los 18 meses y se incrementaron las precipitaciones y de alguna forma se asociaron también con la primera temporada lluviosa. El concejal Sarmiento denunció que la prevención y atención del IDJ ante el riesgo no ha sido suficiente ni efectiva. El IDAM afirma que es un problema estructural. Hay problemas urgentes o medidas urgentes que tienen que hacer. En primer lugar hacer un monitoreo permanente de las zonas con amenaza alta. En segundo lugar donde se pueda tomar las medidas para mitigar el riesgo. Lo único que ofrece la administración distrital son las mismas soluciones a las que puede acceder cualquier bogotano sin tener en cuenta que estas poblaciones tienen unas características y unas condiciones de vida mucho más vulnerables. La respuesta ha sido muy deficiente. Ahora esto es un problema estructural porque desde hace mucho tiempo no funciona bien el programa de reasentamientos. Lo que está haciendo el IDJ es que va a las casas, les dice, mire yo le recomiendo a las familias que evacúen, pero no les garantiza de verdad una vivienda. Según el IDAM la temporada de lluvia se extenderá hasta mediados de junio. La alcaldía local de Usaquén inauguró 12 horas en la semana de la infraestructura. Los proyectos se entregaron entre el 22 y el 26 de marzo. El evento se inició el sábado con una jornada de gobierno al barrio, la cual participaron más de 700 personas. Bueno, nosotros hemos inaugurado algunas obras y hemos hecho, digamos, algunos embellecimientos de parques, entornos escolares. Hasta el momento llevamos 85, digamos, parques que hemos embellecido. Estas jornadas contaron con la participación de la ciudadanía que se encargó de embellecer parques infantiles, entornos escolares y demás sitios públicos de la localidad. Nosotros estamos inaugurando segmentos viales. El sábado inauguramos cinco segmentos viales, uno en la carrera 16 con 166. Este segmento vial totalmente nuevo, donde nunca antes se había intervenido. La alcaldía de Usaquén desarrolló una inversión de mil millones para el arreglo de tramos viales y pintura para el mejoramiento de parques infantiles que se encontraban en deterioro. Todo esto hace parte de la iniciativa Semana y la infraestructura propuesta por el alcalde Jaime Andrés Barcas Vives. Cerca de 50 personas de la localidad de Santa Fe se reunieron para conmemorar el Día Mundial del Agua el 23 de marzo. Durante una jornada conocida como Siembra por el Agua, los habitantes del ecobarrio La Perseverancia, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, estuvieron reunidos para realizar actividades relacionadas con la conservación del agua. Del agua que tenemos acá en nuestro Bogotá, de los humedales, de nuestros recursos hídricos, las quebradas, los ríos y la importancia de los mismos para el bienestar y la salud de nosotros. La jornada inició con actividades lúdicas. La realización de una garza en origami y actividad física para personas de la tercera edad se llevaron a cabo en el parque del ecobarrio. Las actividades realizadas el día de hoy están lideradas por la Comisión Ambiental Local de la localidad de Santa Fe. Y pues proyectamos hacer unas actividades acá en el barrio La Perseverancia. La conmemoración contó con la participación de los estudiantes de la institución educativa Manuel Elquín Patarroyo, quienes recibieron charlas de conservación y preservación sobre el consumo responsable de agua potable. Está escaseando, entonces por esto la importancia de cuidar nuestros recursos, nuestros cerros. Además de la localidad de Santa Fe, el distrito conmemoró el Día del Agua en otras 10 localidades de la ciudad. Volvió al escenario cadáver exquisito con casa llena. La obra de la compañía Teatro Temporal fue reescrita en pandemia por el dramaturgo Pedro Rosso. Se presentó el 24 de marzo en la sala del Teatro Gaitán. La obra se basa en el suicidio en 1994 del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, como consecuencia de las críticas por su foto ganadora del Pulitzer, La Niña y el Buitre. Dependemos nuestras insatisfacciones bajas, dependamos nuestra comodidad a muerte, que esto es lo único que tiene sentido. Lo más importante es que la gente salga confrontada con el tema de cuán difícil es mirar el dolor de los demás, todas las implicaciones morales que eso tiene. Es un monólogo de 14 escenas que muestra cómo el aislamiento y la tecnología han mediatizado el dolor de los otros. Tus precios, intentos de suicidio, todo lo que has sufrido. Al retratarlo desde una encrucijada moral con las voces de los periodistas, los implicados y los líderes sociales. En el humor negro nos está como cacheteando todo el tiempo, nos hace reírnos, pero al final uno dice como, qué fuerte lo que me acaban de decir. La puesta en escena incluyó una convergencia de videos e imágenes que le dieron un apoyo no antes visto al protagonista. Al ser un monólogo, permite que el actor pueda interactuar con las imágenes, permite que el público pueda tener la referencia clara y vivida de lo que está hablando, permite que el intérprete pueda jugar muchísimo más. La temporada de teatro temporal se extendió hasta mayo con las obras Ella en sí y el dictado en el teatro La Maldita Vanidad. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Si desea ampliar información, no olvides visitar nuestra página web directo Bogotá Televisión. Cualquier opinión o sugerencia la puede hacer llegar al correo moralesm.jabariana.edu.co. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!